Hola a todos, les habla Rubén Sedeño en esta oportunidad para hacer la acotación algo sumamente importante. Gracias al Padre en nuestros estudios tenemos una extensa literatura que excede creo más de mil libros. Donde es sumamente importante que cada uno de los facilitadores de nuestra enseñanza conozca de la existencia de estos libros, conozca de sus contenidos. No le podemos pedir que se lo lean todo porque pueden pasar una encarnación o dos o tres o cuatro encarnaciones y no aprendérselos. Pero al menos saber que contienen para que cuando los estudiantes les pregunten sobre los libros y sus contenidos puedan decirle algo. Para eso, para facilitarles esta información, estamos haciendo una serie de videos donde explicamos exclusivamente el contenido de los libros. Y que antes de comenzar la actividad explicando o dando clases sobre los contenidos de estos libros, puedan ponerle a los estudiantes este video para que sepan con qué libro están trabajando o pueden trabajar sus contenidos. Lo cual es sumamente importante. Hasta la fecha tenemos compilada prácticamente una docena o más de videos al respecto de esto que les estoy conversando. Pero en el transcurso del tiempo vamos a ir elaborando de cada uno de los libros un video explicativo del contenido de nuestros libros. Muchísimas gracias.